Hoy está con nosotros José Luis Gil, repito, ex miembro del GEIN y experto en seguridad. José Luis, gracias por estar aquí, bienvenido. Miguel Ángel, muchas gracias, buenos días con tu público y con ustedes. Muchas gracias por la invitación. No, encantado de que esté aquí José Luis. Lo hemos invitado porque usted es un hombre de vastísima experiencia, usted es un hombre además de inteligencia, usted en su momento también fue director general de inteligencia, me había olvidado del Ministerio del Interior, así que conocimientos a usted le sobran. Muchas gracias. No, por favor, y usted es una voz autorizada para hablar del tema. ¿Qué cree que está pasando? ¿Por qué estamos viviendo esta situación en que la delincuencia está totalmente desbordada y vemos al gobierno un poco contra las cuerdas sin saber qué hacer? Bueno, creo que la ignorancia es la reina de todos los males hoy día en el Perú, ¿no? Hay una resistencia pertinaz para tratar de entender el fenómeno. Muy pocos quieren entender el fenómeno y algunos lo quieren entender a su manera, pero esto no es así. Y lo que tenemos que hacer, como te decía antes del inicio, lo que tenemos que hacer es docencia política y docencia en materia de seguridad para que la gente sepa. Y lo primero que te voy a decir es que aquí estamos entrando a la tormenta perfecta criminal porque se han juntado la criminalidad nata del Perú, ¿no es cierto? Los delincuentes peruanos que ya nos venían poniendo contra las cuerdas desde hace más de 20 años con una evolución de la criminalidad sin precedentes. Y la otra criminalidad, la criminalidad que viene del exterior. Pero ¿de dónde viene? ¿Podríamos decir que es un solo grupo? No, fíjate, el mapa peruano de la criminalidad, ¿cómo está entrando a nuestro territorio? Tenemos en el norte a Los Choneros, entre otras organizaciones criminales de Ecuador. Desde Colombia, los grupos de las disidencias de las FARC y otros grupos más. Asociados al narcotráfico. Es decir, todas estas formas criminales allá. Tenemos al Tren de Aragua, entre otras 40 organizaciones criminales con más de 20.000 personas que la integran. Y por el lado de Brasil tenemos al primer comando capital, al comando Bermelo. Y también a la familia del Clan del Norte, me parece que es el número final, entre otras. Fíjate, todas estas organizaciones criminales están entrando al Perú en los últimos 5 o 10 años. Se están articulando de una manera increíble y con un grado de permisividad de parte del gobierno que no se entiende. Entonces tenemos que entender que si ya la criminalidad no era capaz de ser controlada por la fuerza de seguridad ni por el Estado peruano, cuando era solamente la peruana, imagínate con esta cantidad de gente que ha entrado subidos, montados a la migración humanitaria, se ha convertido en una invasión criminal. Entonces, esto es lo primero que hay que entender, creo yo, para que la magnitud del problema lo tengamos claro. Si no tenemos claro la magnitud del problema, entonces creemos que esto se soluciona con acciones tácticas, con operativos y esto no es así. Con paliativos y medidas cosméticas que poco o ningún resultado están dando. Fíjese qué tan cierto es lo que usted dice, que no se entiende la dimensión del problema, que el mes pasado precisamente se aprobaba en el Congreso de la República el presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2025 y se designó, se otorgó para el sector seguridad y orden público 15.360 y pico millones de soles, de donde 5.000 iban directamente para la Policía Nacional del Perú. Pero qué cosa es lo anecdótico o lo curioso de estos, que usted puede decir, por los 15.000 millones es un montón de plata, sí, pues 4.3% menos que el presupuesto que había sido asignado para este año, por el 2024. Entonces, no hay una conciencia real de lo que está pasando y tan es así que se traduce precisamente a una disminución del presupuesto para seguridad y orden interno inexplicable. Entonces, ahí nos damos cuenta de qué poca capacidad de interpretación de esta situación donde ya además participan organizaciones internacionales, como las que usted ha mencionado, dentro y operan dentro del país, para no entender de que se necesitan más recursos, se necesita tecnificación de especialización, sobre todo de la policía, para hacer frente a este flagelo. A ver, efectivamente se ha reducido casi el 5% del presupuesto del año anterior y esto es lamentablemente un desatino del gobierno en esta reducción. Bueno, fíjate, contrariamente a lo que siempre estamos mencionando y algunos criticando, como es El Salvador, 6 millones de personas viven en El Salvador. El nivel de criminalidad con las maras salvatruchas hace cuatro años era, lo ponía en el país más peligroso del mundo y hoy es el país más seguro del mundo. Pero ¿sabe lo que hizo Bukele? Le metió el primer año 2.500 millones de dólares. Sí, pero pidió, ojo, facultades extraordinarias que se las concedieron para poder hacer eso. Le metió 2.500 millones de dólares. Al Ministerio del Interior del Perú se le entrega anualmente algo de 230 millones de soles. Soles, así es. 230 millones de soles. Y algunos ministros no llegan ni siquiera a fin de año a gastar... Ejecutan el 80% del presupuesto. Ejecutan 15%, 20%. Entonces, esta incapacidad para gastar creo también que es un tema de ignorancia porque si conoces el fenómeno, sabes dónde y en qué tienes que invertir. Ausencia de gestión. Sí, no hay gestión, no hay capacidad de gasto y esto lamentablemente influye directamente en la ciudadanía. ¿Pero qué tipo de asesores tiene el ministerio que no...? Bueno, ¿qué tipo de asesores tienen los presidentes para elegir ministros con poca capacidad? No, si hay asesores que le han recomendado al ministro actual hacer una marcha por la paz y con eso vamos a tocar la conciencia de los delincuentes y van a dejar de delinquir. Increíble. Pues, sigo creyendo que es un tema de ignorancia absoluta sin que esto sea peyorativo, pero sí es gráfico para poder entender cómo un gobierno puede ir por la senda de las equivocaciones, vendado además, vendado del conocimiento. Usted, en su condición de miembro del EGEIN, ustedes tenían una organización de inteligencia del más alto nivel que precisamente permitió la captura de Abimael Guzmán y desbaratar toda la cúpula terrorista del momento. ¿Qué está pasando con la inteligencia actualmente? A ver, creo que hay una falta de comprensión de lo que es la estrategia y la táctica. Cuando nosotros fuimos creados por Benedito Jiménez en el año 90, ya teníamos casi 10 años de terrorismo. O sea, el aprendizaje para entender que había que tener una visión estratégica para combatir el terrorismo. Claro, porque es un fenómeno además social. Pasó 10 años, ¿no? Así es. Es más que un fenómeno social, es un fenómeno criminal. Yo he dicho además. Además, sí, pero yo creo que es un fenómeno criminal. Entonces, ahí se entendió recién y yo le preguntábamos a Benedito, ¿cuál es la estrategia? Y él decía, las cabezas es la estrategia. Las tácticas son todas las operaciones que hacemos todos los días, pero la estrategia es centrar un equipo especial solamente para las cabezas. Y él decía, se corta la cabeza, se cae la organización. Y eso pasó. Entonces, con esta experiencia, creo yo, que no se está viendo de esa manera aquí. Estamos pensando que atacando la punta del iceberg, que son las acciones, que son las partes violentas, hemos terminado con el fenómeno de fondo. No lo hemos terminado. Sin embargo, cuando derrotamos a Sendero Luminoso, lo derrotamos en el campo militar. No lo derrotamos en el campo político ni en el campo ideológico. Nos olvidamos, dejamos de hacer lo que tenemos que hacer, pero... Pero precisamente por eso decía yo que es un fenómeno social asociado a una actividad delictiva. Creo que hoy la sociedad está venciendo en el campo político y en el campo ideológico a Sendero Luminoso y a todos aquellos que tienen una visión radical de la política. Básicamente, los marxistas leninistas, los marxistas leninistas maoístas y además los amantes de Gramsci. Entonces, creo yo que no se ha entendido de que hay estrategias para poder acabar con estos fenómenos criminales que además tienen raíz ideológica y política. O sea, la macrocriminalidad transnacional son el engendro del socialismo. Eso es lo que tenemos que saber. Es el engendro del socialismo. Y es mucho más grave de creer que son solo cuatro rateros y cuatro criminales andando por ahí. Ahora, si ustedes me permiten, yo lo voy a explicar. Por favor, sí, porque tenemos esta circunstancia de desconocimiento global de parte de nuestras autoridades del problema. Le comentaba antes de entrar a cabina lo que viene sucediendo en el Congreso, que no se ponen de acuerdo con esto de la ley de terrorismo urbano y organización criminal. Y es un tema sobre el cual se han pronunciado distintas entidades, colegio de abogados, ministerio público, ministerio de justicia, en fin, y especialistas. Y que demuestra a la clara la incapacidad, la incapacidad de nuestras autoridades de encontrar una solución, porque es evidente el desconocimiento que tienen del problema. A ver, creo yo también que en el Congreso hay un grupo de congresistas, a pesar de todas las circunstancias que estamos viviendo, que creen que las normas tienen que ayudar a la lucha contra el crimen. ¿Pueden equivocarse? Sí, seguramente. Pueden haber hierros, pero eso de dar el paso, de dar normas, es interesante y además va a ayudar a resolver algunos problemas que históricamente se han tenido en el tema, por ejemplo, de la investigación policial. Acaban de aprobar una norma en que la policía va a retomar lo que siempre hizo, investigar, y lo hacía con el fiscal. Pero la constitución del 93, alguien le metió la mano, alguien le puso al fiscal, dirige la investigación desde su inicio, y entonces, perdón, conduce, y nuestros fiscales creyeron que eran los jefes de la policía, creyeron que eran los pesquisas, que eran los operativos, y ahora tú lo ves yendo a capturar a un requisitoriado, tocándole la puerta, ¿no es cierto?, para ver si salen o no salen, y eso está mal. Permítame citar el precepto constitucional, antes de irnos a la pausa, por favor, para que la gente entienda lo que usted acaba de decir. Efectivamente, el artículo 159 de la constitución dice a la letra lo siguiente, corresponde al Ministerio Público, uno, dos, tres, el numeral cuatro, conducir desde su inicio la investigación del delito, con tal propósito la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función. Ya, pero, a ver, vamos al antecedente anterior, la constitución... Esto es lo que ha generado el debate. Ya, pero la constitución del 79, la constitución del 79, ¿qué le decía al Ministerio Público? El Ministerio Público interviene y supervisa la investigación policial desde su inicio, o sea, no le daba la condición de conduce, le dice intervenga, ¿cómo se hacía? Fíjate. Sí, pero estamos hablando de la 93, que es la que está vigente. Está bien. Ahora, a esto hay que sumar el hecho de la implementación del nuevo Código Procesal Penal desde el año 2004, que obliga a una reconvención... Que termina, o sea, termina, culmina el proceso de implementación y ya se da a nivel nacional. A nivel nacional, entonces eso debería obligar a una reconvención de estos preceptos... Pero, a ver, quiero terminar con el tema de la constitución del 79... Antes de irnos a la pausa, rapidito. Vamos a la pausa. Amigos, no se muevan, volvemos con José Luis Gil aquí en Tiempo Vital. 30 segundos y estamos de vuelta. Gracias. De vuelta en cabina, en Tiempo Vital, aquí con la muy especial compañía y visita de José Luis Gil, ex miembro de Legerina Hablando de Seguridad. Justo hablábamos del tema de esta devolución de una atribución particular que antes tenía la policía, que le fue sustraída, arrebatada y que hoy ha sido de vuelta mediante ley. Estamos hablando de dirigir y llevar adelante la investigación preliminar como parte del proceso indagatorio de un hecho específico. Yo le acababa de leer el precepto constitucional que dice que es el Ministerio Público el que conduce desde su inicio las investigaciones, artículo 159 de la Constitución. Pero tenemos que mirar el contexto en el que esta situación se da. ¿No es cierto? Usted me mencionaba la Constitución del 79. Yo le hice referencia al artículo, al precepto constitucional consignado en la Constitución del 93. Además decíamos que ya existe la implementación de un Código Procesal Penal desde el año 2004 para adelante que obliga a una reforma, a una reconvención de ciertos preceptos, incluso el constitucional, para efectivizar la conducción de la investigación y llegar a mejores resultados. Es más o menos la figura a la que le he escrito, a la que está sucediendo ahora. Muy bien. Yo regreso a la Constitución del 79 porque algo pasó entre la del 79 y el 93 respecto al Ministerio Público cuando en la del 79 el Ministerio Público decía interviene y participa en la investigación del delito. Eso estaba muy bien. Y fíjese, hasta el 1993 en que se da la Constitución habíamos derrotado el terrorismo. Exacto. Estábamos combatiendo las bandas de narcotraficantes. Se había acabado con el fenómeno del secuestro. Todo eso con pura investigación. ¿Y cómo si se logró todo eso no podemos controlar la criminalidad de hoy día? Por eso, con la participación del Ministerio Público, pero no con un Ministerio Público encima del policía, sino trabajando juntos. En conjunto. En conjunto, porque la Constitución le decía participa en la investigación y vigila la investigación. Eso está muy bien, pero no para que seas mi jefe. Entonces cuando los pones a los fiscales como jefes, ¿no? Como queriendo ser los jefes dirigiendo. ¿Y qué cosa dirigen? No dirigen. Te mandan por WhatsApp todo lo que el policía ya sabe que tiene que hacer. Solicitar, por ejemplo, la presencia de fulano de tal, recoger la pericia, enviar oficio. Ese es su plan de investigación. El policía lo hace todo. Pero entonces, esta superposición del Ministerio Público y a partir del 2004 en que se ha implementado el Código de Procesos Penales, entonces, si vemos las estadísticas, la criminalidad se disparó. Se disparó. Así es simple. Los números son crueles. Sí, pero también hay una brecha ahí que tenemos que cubrir. Los estándares internacionales sugieren que tendría que haber un efectivo policial por cada 250 a 300 personas. Eso es lo que la ONU en sus estudios de seguridad determina. Lima, vamos a hablar de Lima, es donde se concentra la mayor actividad directiva del país, tiene una incidencia tremenda de delincuencia en donde de los 140 mil efectivos policiales que hay en todo el país, hay más o menos 20 mil destinados a Lima. Eso convierte a Lima, por la cantidad, por la densidad poblacional, a un policía por cada 500 habitantes. Es decir, habría una brecha que cubrir de por lo menos 20 mil policías más solo en la capital. ¿Y por qué menciono la capital? Porque si bien las estadísticas y los estándares internacionales dicen lo que acabo de explicar respecto del número de policías por 250 o 300 personas, que sería lo óptimo, eso depende mucho de la incidencia delictiva en la zona y la densidad poblacional también, entre otros factores. Nos faltan efectivos, eso por un lado. Segundo, usted decía que la delincuencia estaba controlada o mejor controlada a partir de la Constitución del año 79. Mi percepción y la percepción que tenemos todos aquí en el país es que la inteligencia está fallando y la inteligencia al fallar permite, además de tener un gobierno débil, que esto se convierta en caldo de cultivo y en un escenario propicio para el desarrollo de la actividad delincuencial. Quisiera aclararte ese tema. Sí, a ver, vamos. La delincuencia, perdón, la inteligencia desarrolló y uno de los picos más altos que alcanzó en desarrollo como metodología fue el GEIN. Pero luego vinieron otras experiencias de desarrollo de la inteligencia, porque así como crece la criminalidad, los aparatos del Estado tienen que crecer en experiencia y en metodología. Además se entiende que tiene que estar uno o dos pasos adelante. Así es, entonces, fíjese, creció Terna, crecieron varios grupos, Orión, se ha ido paralelamente creciendo hasta su pico más alto que ha sido la Diviak, pese a que hay muchas críticas sobre eso. Pero yo tengo una teoría sobre eso. En fin, la inteligencia ha desarrollado, pero en el camino ha contado con dos enemigos. Ha contado con Vladimiro Montesinos y ha contado con los caviares. Y el bloqueo de la implementación del Plan Mariano Santos que desde el año 2019... Pero ese es otro tema. Pero es que... Discúlpame, pero ese es otro tema. Es parte del problema, ¿no? Sí, pero ese es otro tema. Bueno, sigamos. Estamos hablando de la inteligencia. Para no desviarnos. Claro. Entonces, estas dos personas, estos dos entes, tanto Montesinos como la Progresía, se han dedicado, uno, a destrozar el sistema de inteligencia, y dos, a relativizar a las fuerzas de seguridad. No por poco, los caviares o los progresistas, como quieran llamarlos, ¿no es cierto?, han venido interviniendo, han venido dando normas, ¿para qué? Para que no se avance. Y además, tuvieron el control de la inteligencia a partir del 2012. ¿Para hacer qué? Para hacer esto que estamos viendo con el Ministerio Público, con llevarse información para usar la inteligencia, usar el sistema de justicia. Políticamente. Políticamente. Así es. Contra sus enemigos políticos. Así es. Entonces, contra todo eso, la inteligencia no va a avanzar como el Perú quiere. ¿Por qué? Porque tiene personas que la están relativizando, que la están enajenando, que la están maltratando y utilizando. Quedamos pocos. Seguramente seremos algunos dinosaurios en inteligencia, ¿no es cierto? Pero, ¿qué estamos haciendo? Estamos tratando de retomar esta arma fundamental para el país. La inteligencia. No hay que olvidar que la inteligencia policial fue la que destruyó a Sendero Luminoso desde la cabeza, destruyó las organizaciones criminales que azotaban, y averiguamos con nuestros antepasados o con la gente de la década del 80, cómo los secuestros, terminaron los secuestros. Con la investigación policial. Entonces, estamos... No, la inteligencia es fundamental. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Si este gobierno no entiende que la inteligencia es la punta de lanza de cualquier estrategia contra la criminalidad de hoy, si no lo entiende, entonces estamos fritos pescaditos. Sí, pues, yo en eso estamos totalmente... No, 100, 1000% de acuerdo con usted, José Luis, de que el tema de la inteligencia es crucial. Sin inteligencia esto no va a frenarse. Y aquí tenemos que además dotarle de recursos, pues hemos visto, hemos comentado hace un momento, la increíble baja recorte del presupuesto. Yo hice en mis redes sociales hoy, ayer, una propuesta. La he leído, ayer en la mañana. Una propuesta en la que necesitamos ahora una tregua política. Tiene que haber una tregua política. Necesitamos un gabinete de consenso. Necesitamos una inversión histórica en inteligencia. Una inversión histórica. O sea, por encima de todas. Totalmente... Ahí estamos totalmente de acuerdo. Y además de eso, la participación del empresariado, que ya lo está haciendo. Que está comenzando a... No solamente a reclamarle al empresariado. Es que vea afectados por sus propósitos y objetivos comerciales. Pero ellos ya están tomando acciones. Lo sé porque he estado participando con ellos hace una semana en la Alianza del Pacífico, en el capítulo sobre seguridad. ¿Verdad? Entonces, sí hay acciones del empresariado. Entonces, necesitamos una estrategia mínima en estos campos. Porque por más que des estrategias operativas, el amanecer seguro, la llamada 111. Ya, esos son paliativos, como decías tú hace unos momentos. Sí, pues... Pero tienen que estar respaldadas primero por una estrategia política que tenga que ver con la tregua política. Me tragaré sapos, seguramente. No me gusta hablar con la gente de izquierda ni los progresos. Pero si hay que sentarse un momento y hay que hacer una tregua, pues eso requiere el país. El país entero necesita una tregua política. ¿Usted cree que la gente de izquierda, la gente de movimientos y comisiones extremistas como los comunistas radicales entiendan esto? Probablemente no, pero no lo van a entender hasta el día, no es cierto, que sean o secuestrados o asesinados, o uno de sus familiares termine muerto en una combi. Justamente por hacer estos paros, justamente por desviar la atención. Y que se están politizando además. Claro, que están desviando la atención, induciendo a los transportistas que tienen legítimo derecho a reclamar seguridad, pero los inducen para que caiga el gobierno, para hacer carga montón, para que caiga los... Desestabilizar al gobierno. Desestabilizarlo. Nadie, yo no soy de ninguna manera dinista ni boloartista, pero necesitamos estabilidad, necesitamos hacer una tregua porque la macrocriminalidad transnacional es transversal. José Luis, nos gana el tiempo, nos quedan cuatro o tres minutos. Su opinión rápida sobre estos proyectos de ley que lamentablemente todavía no encuentran luz en el Congreso. Ley de terrorismo urbano y la ley de crimen organizado. Ayer hubo un debate desde las doce y media hasta la media noche y no llegaron a ningún consenso en el Congreso de la República. Sí, yo creo que hay un tira y jala bastante complicado con el tema de las normas. Yo creo que la norma de crimen organizado corrige, calibra las leyes anteriores que habían sido utilizadas por un sector político para atacar a sus enemigos. Yo creo que esto lo corrige. Está en línea con Palermo. La Convención de Palermo. La Convención de Palermo. Y además está siendo de alguna forma malinterpretada intencionalmente por quienes quieren traerse abajo la norma. Por ejemplo, el hecho de decir que esta norma favorece el crimen. Gracias a esta norma entonces hoy tenemos crimen organizado. Eso es falso. Esa es una falacia que lamentablemente la izquierda radical y los caviares quieren introducir en el país. Que se hagan algunos pequeños cambios a la norma, sí. Pero en esencia yo creo que tienen que darse estas normas pronto. Sí, hay que decir que el proyecto de ley de terrorismo urbano, como se le conoce, ha regresado o va a regresar a la Comisión de Justicia para revisarlo, hacerle algunos ajustes. Y la ley de crimen organizado se ha pedido un cuarto intermedio. El presidente del Congreso ha convocado sesión de portavoces de lunes a las 10 de la mañana para ver cuándo se vuelve a agendar para discutir porque han llegado nuevas propuestas que mejoran. O sea, de eso se trata, ¿no? Mejorarlas. Mejorarlas. No traerse abajo una norma que ya de por sí, en esencia, en la mayor parte, ha resuelto este problema de ser un instrumento de utilización política contra sus enemigos. A ver si esta vez el Congreso, con una dosis de inteligencia que no es precisamente lo que más... Yo con respeto, pues, la verdad que más abunda en el Congreso, convoca a colegios profesionales, me refiero al Colegio de Abogados, gente incluso del Ministerio Público, especialistas como usted, José Luis, que pueden sumar al propósito de mejorar la circunstancia y regular mejor la imposición de sanciones y de procesos frente a esta ola de criminalidad que nos azota. Ojalá, vamos a ver si se ponen al día. Y saliéndome un poco del tema, plano político ya personal. Usted está inscrito en Renovación Popular. Usted está inscrito en Renovación Popular. Estamos esperando la convocatoria de los líderes para hacer trabajo político. Yo no creo que, por más que sea del GEIN, uno llega con una oriola y con un puesto ya ganado. Uno tiene que ganarse el puesto. ¿Sus aspiraciones son Senado o Cámara de Diputados? En este momento no lo tengo definido. ¿No lo tiene definido? No, creo que por el momento quiero hacer vida partidaria, por el momento quiero llevar el mensaje y ver qué opina la gente. José Luis, quiero agradecerle su presencia hoy día aquí. Lo vamos a comprometer seguramente para futuras visitas porque este tema da para más. Y a ustedes, amigos, siguiendo la línea y el propósito de este espacio, conozcan la calidad de profesionales que tenemos en el país. No se justifica de ninguna manera que el país se encuentre en la situación en la que se encuentra en estos momentos. No podemos volver a cometer el error del año 2021 en términos electorales. En 2026 teníamos la posibilidad de corregir aquello que nosotros, electores, hicimos mal en 2021. Yo, humildemente, en este espacio les presento profesionales que están en la capacidad de revertir esa situación y darle otro aire y un futuro distinto al Perú. José Luis, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Un corte y regresamos en unos minutos en tiempo vital. Gracias a ti. Gracias a ti.